Hola fanáticos, en el vídeo anterior, por si no lo habéis visto, os lo dejo por ahí, tuvimos una entrevista con Pity, Pedro Vigier, de Apornis España, y como hace no mucho hemos llegado a los 8.000 suscriptores, muchas gracias a todos los que estéis ahí, al otro lado de la pantalla, hemos llegado a 8.000 suscriptores, ya somos más, bastantes más de 8.000, vamos a celebrarlo de una manera muy especial y es con un sorteo. ¿Qué vamos a sortear? Pues tres tarjetas de Mascotas España, muchas gracias, cortesía de Pedro Vigier, que colabora con nosotros donándonos estas tres tarjetas que vamos a sortear en el canal, y como os he dicho, tenéis en ese enlace que os dejéis, y no en la descripción, el vídeo de la entrevista de Pedro, en el que os explica todo lo que es Apornis España, pero a modo de resumen, Apornis España o Mascotas España es una comunidad sobre las mascotas, en la que hay varios grupos de WhatsApp, grupos de Facebook, distintas redes sociales, tiene una página web, en la que nos ofrecen con esta tarjeta, si somos socios de Agapornis o de Mascotas España, nos ofrecen distintos descuentos en muchísimas tiendas de animales, clínicas veterinarias, y también está creciendo la cosa hacia otros sectores que, como la restauración, por ejemplo, que no son específicamente de Mascotas, pero, sobre todo, lo que más nos interesa a los que tenemos Mascotas, si somos socios, que tendremos descuentos de muchísimas tiendas, hay muchísimas tiendas, podéis entrar en la página, que como os digo, os lo dejo ahí el enlace, podéis ver todas las tiendas que colaboran con Agapornis España, y tendréis descuentos en estas tiendas y clínicas veterinarias, tanto tiendas online como físicas, y con esta tarjeta vais a tener acceso al grupo de WhatsApp de la tarjeta, en el cual Pedro os dará acceso a las distintas ofertas, os publicará todas las novedades y cosas exclusivas de los socios de Agapornis España, solo los que sean socios van a poder acceder a todo esto, porque Agapornis España, a diferencia de las compañías de teléfonos, por ejemplo, lo que premian es a los que están dentro de Agapornis España y a los que siguen año tras año con ellos, no premian únicamente a los nuevos que se van a unir, sino que a los que pertenecemos a esta familia de Agapornis España, siempre nos ofrecen las mejores ofertas y las novedades, sobre todo lo que nos interesa a nosotros de nuestras mascotas. ¿Qué tenéis que hacer para participar? Muy fácil, tenéis que estar suscritos a mi canal, por supuesto, Fabroni Indoor, y al canal de Agapornis España, que os lo dejo en la pantalla final, en la descripción, y tenéis que comentar en este vídeo, participo, ya está, participo, y podréis entrar en el sorteo de una de estas tarjetas, hay tres, así que va a haber tres ganadores. En el momento que hagamos el sorteo, por lo menos, tenéis que tener abierto las suscripciones, es decir, que yo pueda entrar en vuestro canal y ver que efectivamente estéis suscritos a mi canal y al de Agapornis España. Únicamente eso, poner participo, y una vez que hagamos el sorteo, cuando salga un ganador, os enviaré un mensaje, os contestaré a ese comentario participo, y os diré enhorabuena, os ha tocado, y os pediré que me deis un correo electrónico al que contactar con vosotros, y ya, a través de ahí, os pediré la información pertinente para poder enviaros la tarjeta a vuestra casa. Totalmente gratuito todo. Eso es todo, faunáticos, muchas gracias a Piti por cedernos estas tres tarjetas, que ya os digo que os van a venir genial. Si ya sois socios de Agapornis España, pues tendréis vuestra tarjeta gratuita, y si no lo sois, pues se os enviará una tarjeta. Bueno, muchas gracias, faunáticos, por participar, y bienvenidos a todos los que lleguéis nuevos, tanto a Fauna Indoor como a Agapornis España. Compartidlo para que llegue a más gente, podéis decirle a amigos, familiares, que participen en vuestro lugar, si a ellos no les interesa la tarjeta, no tienen mascotas, pues si les toca a ellos, os la pueden dar a vosotros, así que cuanta más gente comente a favor vuestro, más posibilidades tenéis de que os toque. Así que, a comentar ahí, participo. Un saludo, faunáticos. Muchas gracias por ver este vídeo. Si te ha gustado el canal, dale al botón de suscribirte para poder ver más vídeos sobre animales, y después puedes darle atención a este vídeo que dice YouTube, que es el que más te va a gustar. Pero venga, hazlo rápido, 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 venga, dale, 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 dale.